Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si, como ya vieron en el titulo, hoy conseguiremos novia en Free Fire. Asi que, si veo este video muy apoyado, traeré mas videos como este al canal. Y pues bueno gente, sin mas que decir, vamos con este video. Pero ahora, no les traigo nada. Güey, ya me parezco a Yair trayéndoles cosas. Pero, pero que pedo, bro. Lo mismo, pero mas barato. Pero bueno amigo, hoy te traigo unas mantecas así, muy deliciosas, claro que si. Pero, ya sabes, cuesta un like, ya lo dejaste. No creo que lo hayas dejado. Ah, ya, ya lo dejaste. Toma, toma, cómetelos todos. ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Claro, gordo! Hola mames y papis del Free, vamos a buscarnos a una burrita bien sabrosa. Estoy mamadísimo. Yo, yo Puta, qué ofertón Ahora sí, mami La pregunta del millón ¿Quieres ser mi novia, mamacita? Ahora sí viene lo chido Sí Oye, bebé Dime, amor Terminamos ¿Por qué? Te di todo mi amor cuando todas te rechazaban y así me pagas ¿Qué pedo? Ay, bebé Lávate esa cara cochina que tienes y no me busques más Súperame Lo nuestro quedó en el pasado Adoro los finales, Elise Ni siquiera tuve que pedir ¿Por qué? Pedimos ¿Por qué? No puedo ść